¡Suscríbete! Pues bueno, muchos me van a estar diciendo que por qué no lo había dicho si esto ya había ocurrido hace exactamente un año y unos días Pues yo pensé que se había solucionado, desafortunadamente no Pasaron muchos meses y fue cuando la desgracia llegó a mí No nada más en la declaración estaba yo sola, estaban otras personas, que no voy a dar nombres Muchos me dijeron que por qué nada más estuve presa en el penal de barrientos de hombres sola Pues bueno, creo que es preferible que pague una a que paguen muchas por algo que no cometimos ninguna Y pues bueno, creo que soy demasiado fuerte, demasiado débil a la vez Entonces pues no quise involucrar a nadie más, aunque están involucradas pues no quise como llevarme entre los pies a demás personas Porque pues yo hice valorar a mis amistades Pues bueno, hubo muchísimos chismes, vengo para aclarar algunos porque están difamando mi imagen, están hablando muy mal de mí Y yo sé que Dios y solamente yo sabemos los dos que evidentemente no hice nada, claro que no hice nada No soy de ese tipo de personas Ahorita estoy como muy nerviosa al hablar del tema Al igual que estoy muy nerviosa al estar frente a una cámara otra vez Este problema comenzó hace un año, el día 14 de enero A mí me detienen un 15 o 14, no recuerdo muy bien exactamente Estuve en el MP por unos días, estaba súper asustada Cuando me detuvieron yo no sabía qué estaba pasando Iba con otra de las de mis amigas Y en el MP estaba otra persona Y todo fue como muy confuso, como muy armado Como, no sé, pero para mí al ser la primera vez de estar en esos problemas en el MP Y por el tipo de delito que a mí me decían Es tu pro, yo no sabía qué es eso, la verdad Cuando me dijeron violación Dije, ¿por qué? ¿a qué hora? ¿cómo? ¿en dónde? Y cuando me dijeron en el lugar que fue Yo no estaba en ese lugar Ninguna de mis amigas estábamos ahí Todo fue inventado, todo fue planeado, no lo sé Y no entiendo por qué hay personas que tengan tanto odio o transfobia No lo entiendo No me he encontrado algo que diga Fue por esto, por esto y por esto O sea, no sé por qué pasó, no sé por qué levantaron la denuncia Desafortunadamente aquí en México eres culpable Hasta que no se demuestre lo contrario Y es un delito que no se alcanza fianza Y el proceso lo tienes que llevar A dentro de un penal Y qué feo, porque pueden pasar muchísimos años Y ya te quitaron tu libertad, te quitaron tu vida Te alejaron de tu familia De tus amistades, de todo Para que pasen los años Y te digan, ¿sabes qué? No fuiste tú, nos equivocamos O no hay nada y sales absuelta O sales libre, o sales como sea, pero sales Y qué feo, porque yo conocí a muchas personas Que llevan muchísimos años en ese penal Y creo que se ve cuando las personas no lo hacen Cuando te cuentan tus historias con tanto sentimiento Al igual hay personas que lo aceptan Que sí han cometido los delitos Y son fuertes Yo lloraba de muchísimo coraje No me encontraba Me dolió mucho El haber llegado hasta esta situación Por algo que no hice No lo entendí de alguna forma Fueron 80 días Los cuales estuve en el penal de Barrientos Por un delito que, se los juro, no cometí Y si no me creen solamente Diosito y yo Sabemos que no lo cometí Pagué y estuve privada de mi libertad Por eso, mi familia tuvo que gastar muchísimo dinero Tuve que deshacerme de muchas cosas Lo vuelvo a repetir Por algo que no cometí No me voy a cansar de decirlo Que no lo cometí No soy ese tipo de personas Y no lo haría No necesito estar pagando por sexo O estar obligando a las personas Afortunadamente tengo La posibilidad de tenerlo con personas Y no estoy para que me escojan Sino para escoger Y fui muy fuerte La verdad yo pensé que no iba a poder Estaba muy asustada Estaba en shock Cuando me detuvieron No me detuvieron Como lo decían en Parque Toreo Me detuvieron en Polanco No voy a decir bien donde Me detuvieron en Polanco Al bajarme del Uber Yo iba con una de mis mejores amigas Y me presentan la orden de aprehensión Que yo ya sospechaba que existía Pero mis abogados anteriores Que no hicieron su trabajo correcto La orden de aprehensión nunca se quitó Y no estoy segura No sé la verdad del tema Solamente lo saben mis abogados No sé si se pudiera O se pudo haber quitado antes Pero pues sí Yo ingresé al penal de Barrientos El primero de noviembre Recuerdo que vi el reloj Y eran las 10 y media de la noche Cuando yo estaba siendo registrada Y humillada Y recordándomelo a cada rato A las personas del penal Que yo era hombre Y que era hombre Y haciéndome burla Y tratándome de la peor forma Al ingresar al penal Y al ver a mi familia afuera Porque yo marqué Y dije que me llevaban para Tlalepantra Sinceramente Yo no sabía que Tlalepantra Ya era Barrientos Que llegaba al penal Cuando llegué afuera No me lo creí Entré en shock Dije Tengo que ser fuerte Lo único que le pedí a mi papá Es por favor Sácame de este lugar Entré al penal Pasé varias puertas Y yo no me la creía Cuando llegué Y vi a muchos policías Y me metieron a un cuarto Me dijeron Quítate la ropa Me tuve que quitar la ropa Poco a poco Y yo pensé que nada más Era como lo de arriba Y me iba a quedar con el interior Me quitaron todo Me tapé en mis partes íntimas Y estuve como media hora Sin ropa Me pasaron una ropa Azul Que te dan ahí En Barrientos Me la puse Yo llevaba mi cabello largo Como ahorita Y me lo escondían Me dijeron que lo tenía que esconder Porque era un penal de hombres Yo tenía mucho miedo De que me pasaran muchas cosas Porque yo veía muchos documentales Muchas películas Muchas experiencias Novelas Etcétera Y decían que por el delito Que yo iba Me podían hacer lo mismo O peor Y mi miedo era ¿Por qué me lo van a hacer? Si yo no lo hice Entonces yo dije Sinceramente Me voy a morir Me voy a morir Si no me voy a morir Me voy a matar Pero me acordé de mi familia Me acordé que tengo 21 años Mis hermanos Toda mi vida Me vino en un minuto A la cabeza Entré al penal Con el cabello Guardado Todo hacia atrás En la ropa Me entraron En tal registro Yo llevaba uñas postizas Me las cortaron Con un corta uñas Así horrible Me las querían arrancar Me humillaron Me querían cortar el cabello Entonces pues yo decía Que no Que había equidad de género Y tenía mis derechos humanos Y que estaba cumpliendo Pues la condena O estaba ahí En un penal de hombres Porque desafortunadamente Mis papeles siguen siendo Con el sexo masculino Y mi nombre masculino Es algo que yo no alegué Que me llevaron Al penal O al área de mujeres Pero era algo que yo tenía Algo muy frustrado Porque estaba ahí No me lo explicaba De ahí afortunadamente Estuve intimada En la área de las íntimas Obvio Estuve alrededor De semana y media Mis abogados me decían Que me podían sacar A la segunda audiencia No pudieron sacarme Cuando me dijeron La noticia de ¿Sabes qué? Necesito más tiempo El abogado me dijo Necesito más días Yo me puse muy mal Tenía la consolación De salir Se los juro que yo era Estaba muy fuerte Los siete días Que estuve ahí Al principio Que yo sentía que salía Era muy fuerte Yo decía Ya voy a salir Y estuve en un cuarto De un metro por dos metros Encerrada Sola Que creo que fue lo mejor Para que no me pasaba nada No me quejaba Me hicieron llegar dinero Cosas personales Comía Y así Entonces Cuando me dijeron O la juez dijo Que estaba vinculada A proceso Fue algo horrible Fue el peor día de mi vida Junto como cuando Ingresé al penal Entré en shock Les juro que yo Me quería matar en el penal De cualquier forma Yo no encontraba la salida Fueron días Que yo lloraba Y lloraba Y lloraba Y lloraba No encontraba Una explicación Por cual estaba ahí Que estaba pagando Que tenía que hacer En ese lugar Cuando me dijeron Que ya me tenían que pasar A la población A la hora de ingresos Fue cuando me asusté mucho Hablé con mi familia Yo no quería Todo el mundo me decía Que me iba a pasar De lo peor Afortunadamente Tuve conocidos ahí Y bueno Mi familia tuvo conocidos Entonces pues Me estuvieron cuidando De ahí me pasaron Al área de procesados Donde estuve Pues los 80 días O 75 días Del tiempo Que estuve Siendo injustamente Presa Procesada Pasé el tiempo Ahí horrible Fue horrible Tener que No acostumbrarte A sobrevivir Tu día a día En ese lugar Eran Días Noches Momentos Horribles Todos me humillaban Todos me hacían Saber que era hombre Y que El delito por el cual Estaba yo ahí Me hacía burla Algunos confiaban en mí No creían Cuando les contaba la historia Fue algo De transfobia Que no sé Yo sé que estamos en México Me dolió demasiado Que me trataran de esa forma Hasta que yo hablé Con derechos humanos Que me estaban tratando De esa forma Al poco tiempo Estuve muy pocos días Con mis extensiones Mi cabello largo Llegó Una de las personas Del penal No voy a decir quién Solamente fue un com... Y me empezó a hacer burla Y me exigió Cortarme el cabello Me quitaron las extensiones Me cortaron las extensiones Y un cacho de mi cabello Ahora tengo el cabello largo Si me siguen en mis redes sociales He subido Fotos de mi cabello natural Porque muchos empezaron A hacerme burla Que me habían rapado Que ya estaba en población Que ya estaba siendo sentenciada Que ya iba a estar Los veinte Cuarenta años Que es por el delito Y simplemente no Creo que hay que tener Un poquito de respeto De humanidad Y no hacer burla O no festejar O algo así De una persona Que está pasando Cualquier cosa Que esté en un momento mal Yo sé que hay personas Yo sé que hay personas En este mundo Que me desean A mí O a muchas personas El mal Que feo que eso tengan En su corazón Y eso les demuestre O esa sea su educación También estuvieron diciendo Que yo estaba Que ya me habían hasta matado Muchos se festejaban En esa situación Yo agradezco A todas las personas Que hasta el momento Han creído en mí Estuvieron apoyándome De alguna u otra forma Hubo muchísimas personas Que me ayudaron De la comunidad LGBTI Y una de ellas Fue Oferia Pastrana Gislaine Victoria Volkova Etcétera, etcétera Las que tocaron el tema En sus canales de YouTube En redes sociales Defendiéndome Salí en periódicos Salí en televisión Salí en muchos videos de YouTube Hablando bien Hablando mal Pero hablaron de mí Injustamente Y eso me dolió Al salir del penal Y ver todas esas cosas De alguna u otra forma Yo siempre he sido muy fuerte Y yo sentí que no me iba a doler Pero me dolió Porque están Hablando mal de mí Hay gente que cree que lo hice Que dicen que ¿Por qué salí? Que yo tenía que estar allá 20 años Por el delito Pero lo vuelvo a repetir Yo no lo cometí Eran días Que yo amanecía Y lloraba Decía ¿Por qué estoy aquí? No me lo podía creer Veía a mi alrededor La gente Es un centro de readaptación El cual yo desde Que llegué Dije esto No sé Aquí vine a ver muchas cosas Vine a ver Drogas Estar con Muchos Criminales Nunca me faltaron Al respeto Siempre me trataron Los presos De la mejor forma Algunos No todos Me refiero a los Compañeros Que vivía en la celda Porque viví 80 días En una celda En el dormitorio Una celda 24 Fue una experiencia Muy difícil Todo mundo Allá te cuenta Sus experiencias Te caneas horrible Canearte es como Sentirte triste Como desesperarte Quererte matar Quererte decir Ya basta Me pasó muchas veces Yo lloraba de frustración De tristeza Y enojo Todos me decían Que iba a estar En mi proceso Que era aproximadamente De dos años Y si me sentenciaban Eran 20 Y podía bajar A la mínima Que son 7 años Yo no me resignaba Y nunca me resigné Y nunca me acostumbré A querer estar ahí Yo pensaba en entrar Como a hacer alguna actividad Pero dije No es aceptar Que estoy aquí Y comenzar Una vida presa Yo dije No No puede ser Muchos estuvieron diciendo Muchísimas cosas Como Que Tenía maquillaje Y me dejaban pintar Las uñas Y eso Lo hice Tuve la forma De conseguir Un maquillaje Lo único que tenía Era un polvo Y una máscara de pestañas Era lo único que tenía Las uñas Era un brillito Normal No tenían nada que hacer En todo el día Y es siempre Lo mismo Sufrir día a día Sobrevivir A tu día a día Mi familia Me llevaba Todas mis cosas personales Ropa Como mejor Me pudieran tratar Porque para mi Esos detallitos Era Algo muy grande Que mi familia Estuviera ahí Que me apoyara En eso De mi transición Y que para estar A gusto allá Me metieran cosas O buscara cosas Para estar a gusto Me levantaron el ánimo Pero la mayoría De tiempo Viví en un infierno Se los juro Que es un infierno No se les desea A nadie Estar en la cárcel Ni enfermo Y muchísimo menos La muerte También quiero aclarar Que nunca me violaron Nunca me pegaron Nunca me pusieron Una mano encima Afortunadamente Nunca hice la llamada Talacha Nunca hice cosas Como tan feas Estando En una cárcel Afortunadamente Tuve a mi familia Que me apoyaba Económicamente Y en el área De procesados Es puro dinero Yo pedía Rogaba Que me dieran dinero Para que no me tocaran Para que no me hicieran nada O que no me pusieran Hacer cosas Que no quería Que eran horribles Pero al igual Había cosas Que tenía que hacer Eso de escuchar Todos los días Radios Estar con policías Estar tras rejas Candados Llaves Que me humillen El estar pasando Cinco listas al día Aproximadamente En la madrugada En las tardes El bañarte En un baño horrible Con agua fría Que es tratada El agua es tratada Me salieron muchos granitos Me salieron Mucha resequedad En la piel Yo estaba muy triste Pausé mi tratamiento hormonal Por aproximadamente Diez días Tuve la forma De volver a A seguir Con mi tratamiento hormonal Pero esos diez días Me afectaban En mis hormonas En mi Mis cambios hormonales Me salieron Granos Empezaba a sudar De más Me arroscaba la piel Regresé A mi tratamiento hormonal Que es algo Que no dejé Y pues Seguí Con todo Allá adentro Algo que me levantaba El ánimo Es algo que yo Sentía Siempre me sentí niña Yo siempre lo soporté Nunca permití Que me tocaran Claro que hubo momentos En el cual Me querían obligar A tener relaciones sexuales Me ofrecían dinero Eh Todo ese tipo de cosas Obviamente Yo no aceptaba Yo me la pasaba En la celda Se los juro Despertaba A las nueve de la mañana Aproximadamente Era desayunar Acostarme Almorzar Bañarme Medio arreglarme A mis posibilidades Ahí dentro Para sentirme A gusto Y bien Después era Comer Volverme a acostar Ver la forma De perder el tiempo Platicar Con los presos Bajarme Me iba a dar una vuelta A la tienda Al teléfono Yo bajaba al teléfono A comunicarme Con mi familia Y mis seres queridos Amistades Etcétera Una vez al día Por mi seguridad No me gustaba salir De la celda Todos me decían Vete a dar una vuelta Aquí nada más Estás pensando tonterías Pero yo lo hacía Por mi seguridad Y sí Pensaba muchas cosas Una de ellas Era que me iba a quedar Años ahí Que mi vida Se había pausado Porque poco a poco Se pausa Poco a poco Estar en una cárcel Te olvidan La sociedad Ya te ve como la pus De la sociedad Como el asco Una vez que llegaron Como de la religión Personas de la religión Y te ven Con una lástima Con un asco A la vez Que yo decía Es que no No puedo Veía gente Que ya se resignaba A estar en ese penal Que ya era su vida Llevaban Muchísimos Muchísimos años Siendo procesados Vi a personas Que después de 15 años Salían absueltos Porque no habían sido ellos Yo no quería Que ese fuera mi caso Me dolía muchísimo El bajar los sábados A la visita Ver a mis padres A mi hermana Me rompí el corazón Pero yo tenía que fingir Estar bien Estar con una sonrisa En mi cara El que me llevara la comida Mis cosas El dinero Yo lo ahorraba Trataba de ahorrar Pero a veces es inevitable En esos lugares Gastas demasiado Aunque no quieras Todo es puro dinero El momento en que decían Se acabó la visita El yo saber Que mis papás Regresaban a la casa A sufrir A sufrir igual O peor que yo Al buscar la solución De sacarme De ese lugar El hablar Todos los días De abogados De abogados De recursos De pruebas De que va a pasar Había días Que nada más hablaba Para que me dijeran Cosas malas Al igual había días Que me hablaban Para que me dijeran Cosas buenas No tenía en mente Aproximadamente Unos 8 meses Que era lo que me decían De un proceso mínimo Afortunadamente Salí antes Estoy súper feliz Yo solamente rezaba Le pedía A Dios A mi religión Que por favor Me dieran una oportunidad De vida Yo no tenía Que estar ahí Porque justicia en México No creo que haya Hay mucha gente procesada Te avientan años Como si fueran confetis Creo que eso ya es una Sentencia de por vida Te avientan 60 100 200 300 años 40 años Ni volviendo a nacer Lo vas a pagar La condena Al igual hay personas Como te los repito Que se lo hicieron Pero hay demasiadas Que yo confío Que no lo hacían Lloraban Al igual que yo Había días Que no quería vivir Había días Que quería luchar Que seguir El hablar con mi familia Me calmaba muy bien El verlos En la visita Me hablaba Me calmaba mucho Demasiado De hablar con mis amigos El que me dijeran Lo que decían De mi en redes sociales Me estaban difamando Estaban hablando Muy muy mal de mi Pero yo sabía Que iba a llegar El momento En el cual Iba a hablar Del tema Y Iba a decir La verdad Y Es que No pasó Nada El momento En el que se pasaron Los supuestos Hechos Como lo dicen Yo estaba con mis amigas En otro lado No entiendo Por qué pasó esto Todavía no me explico Igual Y fui a entender Muchas cosas Aprendí a valorar El donde dormía El que comía En donde comía Todo En donde me bañaba Que me echaba Que me ponía Necesitar a mi familia Mis amigos Mi vida Era una frustración Horrible Llegó el momento En el que yo Soñaba con que estaba libre Soñaba con que me sacaban Soñaba con que salía Y me regresaban Soñaba con momentos increíbles Que viví con mi familia En mi vida Y el despertar Y saber que estás En una cárcel Es lo peor De la vida Había momentos Que yo despertaba Como estaba acostumbrada A estar en mi casa En su casa Y decir Estoy en la cárcel Es horrible Nunca lo voy a decir Que me acostumbré Me acople Había días Que yo había despertado Y era Si estoy aquí Es un día menos No un día más en la cárcel Es un día menos En la cárcel El creer que el tiempo Se pase tan rápido El acostarte A las 8 o 9 de la noche Y querer que amanezca Y así Consecutivamente Para que pase El tiempo El tiempo El tiempo Que tiempo Nunca lo supe Nunca tenía una fecha Para estar esperándola Pero el tiempo pasaba Y era un día menos En el penal Muchos me preguntan Que que pasó Detalladamente Pues creo que eso ya Está muy dicho En muchos videos Supuestamente En la declaración En la carpeta A una persona Yo le ofrecí dinero Y le obligué A hacer Este Sexo oral Y varias cosas Que lo obligué A algo así Se los juro Por mi vida Y por mi familia Que es lo más sagrado De verdad No lo hice La declaración Está tan mal No hay pruebas Todo salió negativo Todo salió negativo Y no entiendo Por qué hay gente Que me quería ver Tras las rejas O por qué lo hizo Igual y se arrepintió La persona De haberlo hecho Haber levantado La denuncia Pero yo estuve 80 días Presa Y eso para mi Fue Lo peor Todo el mundo Me decía Llevas muy poco Para mi era Llevar dos días Llevar demasiado Para ellos poco Es llevar Dos años Mucho Diez años Para mi eso Era no llegar Yo llegaba al año Y les juro Que me mataba Eso es muy inmaduro Pero yo no iba a estar En un lugar En el cual no tengo que estar Y pagando Una condena Por un delito Que no cometí Conocí a muchas personas Me encariñé Es porque Dormía Comía Y vivía En el camarote Es el cuadro Donde yo dormía Y tenía mis cosas Con esa persona Me trató Como yo me siento Como yo soy Una niña Me respetó Me queda muy claro Conocí a su familia Lo conocí a él Del todo Que no cometió El delito Por el cual estaba ahí Tampoco Ya lleva Un año Y medio En ese penal Hasta ahora Tengo contacto Con la persona Pero Que en Dios Porque no en la justicia Tiene que salir Esa persona Y simplemente Que se solucione Así como su caso El de muchos Que estuvieron ahí Hay días Que todos lloraban Todos rezábamos Todos le rezábamos Para salir Hay muchos Que estaban ya Muy acoplados A vivir ahí Que yo dije Es que no puede ser El tener miedo De que te quieran picar Que para todo Con algún producto Le saquen filo Y te quieran pegar O te quieran picar O que te quieran extorsionar Es horrible El llamar Y darle Una noticia peor A tu familia De que está pasando esto No puede pasar eso Había cosas Que yo me callaba Y no lo decía Pero había cosas Muy importantes Que tenía que decir Lo tenía que hablar Para que mi familia Estuviera enterada El saber que iba A ver motines Que nada más Era de que Presos Contra presos Que para exigir Tonterías No sé Eso es una tontería Porque nunca Es para algo bien El estar Esperando A que no te peguen El estar esperando A que en la madrugada No te llegue Un cacheo Y te quieran quitar Tus pocas cosas Y se quieren llevar Todo Y te humillen En la revisión Te desnudan Yo sé que es algo Importante Hasta cierto punto Para que no metas Droga O armas Etcétera Celulares Pero eso está Demasi Una vez Que a mi me quisieron Quitar la ropa Para revisarme Y estaba una persona Ahí que Que tuvo como No sé si sintió Feo por mi O no sé Que sintió Sea piado de mi Porque la gente Es muy burlona Los policías Son muy burlones No me hicieron nada No me quité la ropa Y pasé La comida Nunca me la manoseaban Siempre veían así Como por fuera Y pasaba Porque ahí te manosean Todo Te quitan todo Si quieren quedar Con todo Porque El estar vestido De negros Que es los custodios Les dan mucho poder Y yo sé que sí Lo tienen Porque yo Que estaba de azul Todos los días Era una presa Una culpable Para ellos Era de lo peor Y me querían Tratar de lo peor Entonces yo Trataba de portarme bien El tener miedo Que por cualquier cosita Que yo hiciera mal O que ellos Quisieran ver mal El que me llevaran Al castigo Semanas Donde Es estar encerrado Estar en la cárcel Más adentro Más encierro Algo que no iba A aguantar Y yo les juro Que era muy fuerte Había días que No aguantaba No podía Solamente Necesitaba justicia Y si no era justicia Era una oportunidad De vida De salir De ese penal Jamás Jamás me resigné Y me acostumbré Y de verdad No se los deseo A nadie Yo solo sé Que el día 19 de enero Del 2017 Salí Libre De ese penal Más detalles No sé Solamente lo saben Mis abogados Y es el caso Que lo están llevando Esas personas En el cual Sigo al pendiente El chiste Es que yo estoy libre Y soy Inocente Y yo solo sé Que no hice nada Y estoy Con una nueva vida El amanecer En mi casa Es algo Como cuando les comentaba El amanecer Hay algo súper extraño Y decir ¿Por qué estoy aquí? No, no, no Ahora el amanecer aquí Es gracias Dios mío Estoy con mis cosas Estoy como Quiero verme Estoy muy feliz Muy contenta Con mi familia Con mi vida Con las cosas Que me gustan De lo que digan Porque la gente Se involucra En los problemas En lo que dicen De mí Que me acusan De violación A menores de edad Eso se escucha Muy feo ¿No? Pero no tenemos Que juzgar a las personas Simplemente Quedarte callado Y que la justicia Lo haga Como su trabajo Que es Saber si eres culpable O inocente Tú no tomes Justicia Con tu propia mano Ni quieras humillar Ni decir Ni gritar Ni pegar a una persona Igual si lo haces Hay personas como a mí Que se me va a resbalar Y no me va a importar Porque si lo hubiera hecho Me importaría Entonces pues como no me importa Lo que digan Está por demás Y más ahora que Vengo a ser feliz Tengo miedo De lo que pueda pasar Después de toda esta tragedia Voy a seguir Con mi canal de YouTube Con el segundo canal de vlogs Por ahora va a estar Un poco ausente Necesito regalar muchas cosas Con mis abogados Y pues estoy muy contenta Muy feliz Agradecida Con mis papás Con toda mi familia Amigos Y con Dios Con la virgencita Con etc No sé tú en quién creas Pero yo tengo Una nueva oportunidad de vida Y les juro Que no la voy a desperdiciar Muchos pueden decir Saliste igual Saliste peor Más no sé qué No tenía por qué cambiar mi vida Simplemente yo sé En lo que Voy a cambiar Lo que fui a aprender Lo que fui a valorar Y las cosas Buenas y malas Que salieron de ese lugar Que fueron Todas malas No puedo decir Que algo bueno Salió de ahí Pero estoy muy feliz De estar aquí Espero que ya les haya quedado Un poquito claro Este video Yo por el momento Me han querido Hacer entrevistas Y seguir con el tema Para mí Entre menos Este el tema En mi mente Es muchísimo mejor No quiero recordar Esa mala experiencia Aquí está Hasta ahora Creo que toqué el tema Y les conté Y la mayoría De las cosas Que pasaron Estando en el penal Barrientos Uno de los más peligrosos En México Que afortunadamente Estoy viva Y no me pasó Absolutamente Nada Te invito a que te suscribas A mi canal de YouTube Que es este Para que sigas viendo Mis videos Este y muchísimos más Atrasados Por favor Suscríbete No olvides darle like A este video No olvides compartir Este video Para que muchas personas Sepan Lo que es la injusticia Sepan lo que es Estar en un penal Y más que yo soy una persona Transgénero No es que sea menos O que sea más Pero es algo Muchísimo más fuerte Creo que yo Yo lo viví Es muy fuerte Si tú tienes algún familiar Algún amigo O algo que está pagando Por algo injusto No sé qué podamos hacer No entiendo Qué podamos hacer Para que se haga justicia Ahí nada más Meten a presos Y meten a presos Como si fueran Basurita O sea Entre más tengan Creo que están mejor Y creo que no se puede jugar Con la libertad Ni la vida De las personas Hay que hacer justicia Y todo Hay que verlo muy bien Y eso de que eres culpable Hasta que no se demuestre Lo contrario No me gusta Para nada Me llena de odio Me avergüenza Estar en México Por eso Y muchas cosas más Hasta aquí el video de hoy Los invito a que me sigan En mis redes sociales En todas mis redes sociales Estoy como Renata Altamillano Para que no se pierdan Nada de lo que publico En mis redes sociales Y nos vemos Hasta el siguiente video Los quiero muchísimo Bueno, eso es todo The next time It's Renata Altamillano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!